Escorpión, esta semana hay que perseguir tus metas y no te me distraigas en tonterías. Por ahí los planetas te van a sacar lo guerrero, pero aquí vamos a ir a la prudencia. Si sientes ganas de discutir, no lo hagas porque esta semana podrías perder más de lo que ganes en cuanto a relaciones personales y profesionales. Mantén una actitud muy positiva y verás como al final de la semana va a resultar que lograste alcanzar algunas de tus metas, que hiciste nuevas relaciones y que te sientes muy bien anímicamente. ¿De qué dependes? Del tacto para decir las cosas. Esta semana tienes que ser amable, no aventar las palabras como sueles hacerlo, que te preguntan algo y tú respondes con toda sinceridad. No, hay que ponerse un freno, hay que morderse la lengüita y cuidar lo que decimos, sobre todo las contestaciones, no solamente en el trabajo. Hay que cuidar las contestaciones que damos a la familia y no sentirnos agredidos cuando nos preguntan algo o invadidos en nuestra privacidad. Acostúmbrate a preguntar antes de enojarte por qué te están preguntando algo o qué es lo que te quisieron decir. Esta semana tienes prohibido las explosiones de mal humor, porque la imagen que vas a proyectar es de una persona autoritaria, impaciente y poco flexible y a escorpión eso no le gusta. Ciertamente los astros te pueden poner la espada en la mano y puedes estar muy sensible y listo para enojarte, para gritar, para reclamar y para ponerte terco, que eso lo haces muy bien, por cierto. Pero recuerda que la última palabra es tuya, la decisión es tuya de si tienes una buena semana o una mala semana. Mantener una actitud positiva y cuidar lo que dices antes de hablar es lo que te va a hacer esta semana o exitosa o una semana en la que ganaste problemas. Y por supuesto enemigos porque no les gustó la forma en la que les dijiste las cosas o que se sintieron atacados por ti. Así que cuidado con esa espada que te dan los astros esta semana y no andes por ahí soltando espadazos a diestra y siniestra. Porque con eso de que lo claro es lo decente y tú eres muy sincero y no te gusta andar por ahí de hipócrita diciéndole mentiras a la gente. Ay, escorpión, yo no te aconsejo que esta semana andes con esas cosas. Mantén la calma, mantente muy positivo y con esa boquita cerrada hay que morderse la lengüita antes de hablar. Aléjate de esas personitas que no te agradan en lo absoluto porque no vas a contener las ganas de decirles cuatro frescas. Y créeme que lo único que vas a hacer es ganar enemigos. Esta semana evita hablar de más porque fíjate que la próxima semana vas a estar arrepentido de lo que pudiste haber dicho esta. Así que ya lo sabes, a morderte la lengüita esta semana si te caiga muy mal la persona. No le digas nada. En el trabajo definitivamente no vas a estar para bromas. No vas a estar muy paciente con tus compañeritos flojos, ni mucho menos si la flojera de ellos te afecta tu trabajo de alguna manera. Tendrás una buena semana aunque algo lenta. Tendrás que ser muy tolerante y muy paciente si quieres sobrevivir las semanas sin problemas. Es importante que no pierdas de vista que tú eres muy inteligente, piensas muy rápido y la gente no es tan rápida como tú. A la gente generalmente le cuesta trabajo seguirte al ritmo. No entienden el sarcasmo de tus comentarios el 90% de las veces. Evita roces de todo tipo con tus compañeros de trabajo, sobre todo con la gente que tú tienes ya identificada que es gente que te envidia o no te quiere. Trata de poner bastante distancia entre tú y ellos porque esta semana no vas a estar callándote mucho. Y es lo que yo veo que puede llegar a convertirse en un verdadero problema para ti. Sonríe y trata de mantener esa sonrisa. Recuerda que tú eres una persona muy profesional y esa actitud que tienes siempre amable con tus clientes, con tus compañeros de trabajo, es lo que te hace una persona tan interesante. Así que no lo vayas a echar a perder en cinco minutos de mal humor. Esta semana es muy importante que no te encierres. Hay que salir, haz nuevos amigos, llama a tus amistades que tienes tiempo que no les hablas. Como es una semana en la que puedes estar un poquito de mal humor, hay que rodearnos de gente agradable, de gente que te haga reír. Pero ya lo sabes, en la oficina, prohibido ponerte de mal humor, prohibido ser rocero con tus compañeros. Mucho cuidado, escorpión. Esta semana, debido a que vas a estar un poquito agresivo, mi consejo es que no te encierres. Haz nuevos amigos, salte por ahí, no sé. Trata de que no te falte la alegría ni el buen humor esta semana para que te sea un poquito más llevadera. Porque si ya de por sí en ocasiones eres muy sombrío, te encierras, no quieres hablar con nadie, esta semana con la ayuda de los astros puedes estar todavía más encerrado y más sombrío. Así que ya lo sabes, salir con tus amigos, hablarle a esas personas que son muy agradables, que te hacen feliz, no va a estar de más esta semana. Lo único que no debes de hacer es estar solo o encerrado en casa. Por último, escorpión, deja que tus seres queridos te iluminen esta semana, que te consientan, que te hagan sentir querido. Haz las paces contigo mismo y perdónate tú para que puedas perdonar a los demás. No debes olvidar, escorpión, que los seres humanos se equivocan y tu error más grande es el confiar demasiado en la gente que amas. Pero el estar dándole vuelta a lo que perdiste, a lo que dejaste, a lo que no hiciste, no te va a ayudar absolutamente en nada. Hay que continuar hacia adelante siempre, escorpión, con la seguridad de que lejos de esos silencios tuyos, de esas soledades, a las que forzas a tus amistades, a tu familia, por temor a que te pregunten o te lastimen un poco más de lo que ya estás, no te van a hacer bien esta semana. Al contrario, hay que hablar de lo que te pasa, hay que sacar lo que te lastima de una buena vez. No toda la gente es igual, no toda la gente traiciona, no toda la gente miente. Hay que confiar un poquito en los demás de vez en cuando. Y en este momento, escorpión realmente necesita un abrazo cálido, necesita que le digan que lo quieren. Escorpión necesita sentirse querido y sentir que pertenece a una familia, que puede contar con alguien. Créeme, escorpión, que cuando nos sentimos tristes o andamos demasiado tensos, no ayuda mucho encerrarnos a seguir pensando en los problemas que tenemos. Hay que salir, hay que hablar. Así es de que tienes prohibido quedarte encerrado en casa. Si puedes ir después del trabajo a tomar algo con tus amistades, al cine o distraerte, hazlo, te va a hacer mucho bien. La vida tiene muchas cosas lindas para ti este año. Vas comenzando el año, posiblemente sí vas a experimentar todavía algunas cositas que hay que reacomodar. Si estás desconfiado, si estás ocultándote toda esta semana, te vas a perder de muchas cosas lindas. Hay que salir, escorpión, hay que sobreponerse a los problemas. Arriba ese corazón, afuera esa sonrisa y listo mi enigmático y sabio escorpión para ganarle a la vida cualquier batalla que me le ponga. Este es su día y esta semana te tiene que ir muy pero muy bien. Pero recuerda que tu carácter puede ser tu talón de Aquiles. Así que a sonreír querido mío y ya hablaremos cómo te va la próxima semana. Muchas gracias por tu tiempo, bendiciones escorpión, que tengas una semana llena de éxitos. Yo soy Gina Mateos y nos vemos en el siguiente video con Sagitario.